¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Contenido bastante interesante hoy. Al fin salió este Nuno Tavares. Bastante curioso lo que te piden para completarlo. Completar un SBC que ahorita, vamos a ver, es un SBC que te pide medio 82. Así que vamos a ver qué tanto vale la pena. Tienes que completar 50 veces ese SBC para que te den este Nuno Tavares. Vamos a revisar qué más salió, pero antes, nuestro patrocinador, UsenBuy. La mejor página de compra y venta de monedas es UsenBuy. Solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia. Utilizar el código CESONE para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? La mejor página de compra y venta de monedas, UsenBuy. Link en la descripción de este video. El SBC para completar a Nuno Tavares es esta mejora de Academia de Futuras Estrellas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Te piden una media 82 para completar uno. Tienes que completarlo 50 veces. Yo creo que Nuno Tavares. Hay que completarlo 50 veces para obtener ese Tavares. ¿Qué tanto valdrá la pena? ¿Qué tanto costará una sola mejora? Ahora, no me preguntes. En Future, ok, la mejora vale 7800 monedas. Multipliquemos 7800 monedas por 50, ¿les parece? Y ese es el resultado. ¿Vale la pena? ¿7? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay que hacerlo poco a poco de todas maneras. Y también salió un Futuras Estrellas 6. Este ya salió ayer. Hay otro token. Y tenemos a Chris Smalling. Una carta que se ve bastante interesante. De hecho, si ocupa, sería, me parece, un defensor que calidad-precio vale la pena. Ojo que dentro de este Smalling tenemos a Phil Jones, si no me equivoco. Sí, en la plantilla de media 83 está este Jones. Ahora sí, vamos a abrir un par de sobres. Vamos a ver si paqueamos algo interesante. Sin más dilación, vamos allá. Tú que se la trae pierdo, sea mejor que Capdevila. No tiene segunda posición, ¿verdad? No, que Capdevila no creo. Que Capdevila no creo. 392K, más o menos. Y van a subir las medias por ese Nuno. Claro que sí. Muy bien, muchachos. Pack de 20 jugadores, 84 más. Ya sabemos que este pack es muy top. Muy probable que te toque un Future Star. Oye, este pack, en serio, es muy, muy top. Lo recomiendo 100%. Es el pack que deberían hacer sí o sí, desde mi punto de vista. Vamos a ver si tenemos suerte. No me digas que solamente nos va a salir un If. ¡Hakimi! ¡Vamos! ¡Sí! Muchachos, un Hakimi se recontrafirma en este sobre. Ya está, ¿no? Ya está. No salió Future Star, pero hay que decir que un Hakimi, hermano, se recontrafirma. 400K aparte. Tenemos una M89, 87, 286, 456, 85. No está mal el sobre. Ya por ese Hakimi, hermano, va adentro. Se recontrafirma. Medio millón de monedas. Si fuera transferible. Entregar, entonces, esta plantilla. Vamos a ver si es que vale la pena. Vamos avanzando de esta manera a Nuno Tavares. También es cierto que por entregar la primera plantilla te dan un trueque. ¿No? Es por eso que una hay que hacer sobre todo por el trueque. Vamos a abrir el Player Pick. Vamos a ver qué tanto vale la pena. Ahora, es de 82 o más. Me parece interesante un Player Pick de 82 o más, ¿eh? Vamos a ver. ¡Eda, sorpréndeme! ¡Suuuuuuu! ¡Vamos! Se firma esto. Claro que sí, ¿no? ¡Vamos! Oye, pero mejor está Ramsey, ¿no? Mejor está Ramsey, muchachos, que este Willock. Son cartas muy parecidas, ¿cierto? A ver. Muchachos. ¿Vale la pena? Yo creo que sí, ¿ah? Yo creo que sí. Cesar vende a Cabarazgelia a 100k sin saber llorando fuerte, llorando fuerte, llorando fuerte, llorando fuerte. A veces pasa, a veces pasa. Ojo, muchachos, que por entregar una plantilla vamos completando. Entonces, este en uno y tenemos un trueque. Hay que hacer al menos una plantilla, sobre todo por el trueque, ¿no? Y mira, completando el trueque, también tienes un sobrecito de 75 más. Muchachos, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Ahora, 50, sí. Es un poquito exagerado, hay que decirlo. Ahora, para buscar medias, no está para nada mal. Acá tenemos otro player pick de 82 o más. A mí me tocó un future star, así que me gustó. Vamos a darle a este. Dale tú, yo no tengo el mando, mi estimado Coco. Vamos a ver qué tanto vale la pena. Quiero abrir varios de estos player picks de 82 o más. Que no está nada mal, ¿eh? Escúchame, me quiero hacer ahora mismo en los 50. Muchachos, este Fabio Carvalho, tenemos una review en YouTube. Es buenísimo. Tiene uno de los mejores regates como el MSEO. Ella me está terminando de decir que estoy saliendo con alguien más. Y yo también le digo, wow, justamente te iba a decir lo mismo. Aún así, este hecho M por dentro. Claro, exacto, exacto, hermano. Tienes que comértela, ahí está. Dignidad siempre. A ver, Fabio Carvalho, es tremenda cartaza. Yo te recomiendo que lo pruebes, hermano. En serio, a mí me encantó cuando probé este Fabio, me encantó. A ver, hermano, ¿qué tenemos por acá? Le dimos suerte. Vamos. Que sobre para top. Future star, que sea bueno. Portugués. MSEO, justo lo acabamos de paquear, ¿no? Muchachos, repito. Soy muy pesado. Es que hay una review de este Carvalho en YouTube. Por este canal. Muchachos, es buenísimo. Calidad-precio es uno de los mejores MSEO que he probado. Por las monedas. No sé cuánto está ahora, Fabio. A ver, vamos a ver qué hay detrás. Quiero ver el precio de este Fabio Carvalho. Muy bien. A ver, por medias, ¿qué tal? ¿Cómo lo ven? Al sobre. No está mal, ¿no? No está mal. Es malísimo el sobre. En serio. Mira, por ejemplo, está 68 mil monedas ya, hermano. Yo tengo que asegurarte que este es el mejor MSEO calidad-precio que haya. Literal, es muy bueno. Por ejemplo, aquí tenemos otro. Vamos a darle con el truquillo. Suerte, mi hermano. Vamos a ver. Si seguimos con la suerte. Muchachos. El Player Pick cuesta 7 mil y tantas monedas, ¿no? 24 mil monedas este Berratti por precio de media. 8K el Player Pick. 24K. Berratti se recontrafirma. Ahí está. Me gusta mucho, repito, el Player Pick. Hay algo más. Está chetado, ¿no? Está como que está 600K ese Tabarés. Bueno, depende cuántas veces te hagas la mejora también, ¿no? Ah, y aparte, este jugador especial de 75 más, mientras vas avanzando el SBC en uno, te van dando sobres también, ¿no? Esto ni camina. Vamos a ver. Bueno, Ortega. Me imagino que tenemos más Player Pick por acá, ¿no? ¿Dos? Ahora, lo más recomendable es hacer a este en uno poquito a poquito. Mira, por ejemplo, aquí tenemos dos Player Pick. Vamos a ver qué tan chetados están. Vale, es que esto sería lo más común, ¿no? Esto sería lo más común. Lo guardo para cambiar un poquito la suerte porque no me gustó. Ahora sí, dame una media 85 estaría bonito, ¿no? Una media 85. Vale, mira, por ejemplo, acá tienes un IF de medio 84, que ya son 10.000 monedas. Ya más o menos te rentó el sobre, ¿no? Para adentro. A ver, hermano, tenemos pack de oro. ¿De dónde han salido estos packs de oro especial 80 más? ¿De dónde han salido? No sé, ¿ah? Tengo tres Player Pick. Invítame, por favor. Danx, bienvenido. Esteban, bienvenido, crack. ¿Cómo estás? ¿Qué salió hoy? Salió un Player Pick 82 o más, que literal es lo más interesante. Es más o menos la novedad, ¿no? Y aparte salió un Chris Smalling, Nuno Tavares, que completa ese Nuno Tavares haciendo los Player Pick 82 o más. Una cosa que nunca se ha visto, ¿no? Hacerse un jugador, mientras más SBCs completes, más cerca del jugador, ¿no? Es una dinámica nueva y me parece muy bonita, ¿eh? Me parece muy interesante. Acá tenemos unos cuatro Player Picks. Vamos a ver, mucha suerte, mi querido Nicolás. A ver, medio 83. Esto sí no me gustó mucho. Sigamos. Suerte, crack, ¿eh? Vamos. Vale, Joao Mario. Este Joao Mario sale a cada rato, parece, ¿no? Esto se firma. Un if de medio 84, claro que sí. Sigamos. Suerte, ¿pa? No me está gustando esto, ¿ya? Vamos a cambiar un poco la suerte guardando todo. Y ahora sí le damos al último. Ea, por favor, dame un caminante. Un caminante sería bonito. Vale, una media. Es que la media 84 no se firma para nada, ¿no? A ver, Plájovich. Acá, por ejemplo, no hubo mucha suerte. Pero de todas maneras, una media 84 está a 5200 monedas. Es un poquito F, ¿no? Es un poquito F igual. Más Player Picks. Vamos, o sea, dame caminantes. ¿Cuántas fichas saldrán? Finalmente 30, ¿no? Vamos a ver si los de tienda cuentan. No está mal una media 84. De todas maneras, para que este Player Pick rente, te tiene que salir 85 más. No olvidemos que de paso estamos completando a Nuno también, ¿no? Ya comenzaron a deschetarlos, ¿no? Comenzaron a deschetarlos. Estaba muy bien al principio, ¿eh, ah? Vale, Álava se firma. Claro está, claro está. Menos mal salió ese Álava. Ahora salen muchos caminantes acá. Ojo, ¿ah? Player Picks. Yo no tengo el mando. Dale tú, mi hermano. Muchísima suerte, pa. Tomamos agüita para la suerte. ¡Neyma! ¡Ah, Nemacito Junior! Están chetados. Bueno, Uchi, pero ya está, ¿no? Ya está, hermano. Se firma. Hermano, yo te lo juro. Yo me voy a hacer los 50. No por Nuno. Nuno va a ser un extra para buscar medias, literal. Porque te salen medias a cada rato, ¿no? Muy bien. Ahora sí, hermano. Yo no tengo el mando. Dale tú. Sí, me vale éxito. Suerte, pa. Vamos. Ea, sorpréndeme. 80. Hermano, no te puedo decir que este pick no está chetado cuando prácticamente a todos les está saliendo algo. Está chetado el Player Pick. En serio, ¿eh? Me parece muy interesante. Vale, mi hermano. Tengo el mando yo. Te vas a hacer seguro con monedas. Me dijo sobre de tienda. Suerte con monedas. Lo dije ayer. Porque subimos una recopilación de esto en el video de ayer. No recomiendo que lo hagan con monedas. Pero bueno, te la juegas. Berratti, si no me equivoco. Yo sé que acá muchos buscan el token. Pero no sé qué tanto va algún token por 75.000 monedas, ¿no? No lo sé. Muy bien. A ver. 82 o más Player Pick. Mucha suerte, mi hermano. Sale en Future Star. Uy. Mira. No me importa que sea repetido. Te lo voy a escoger. Es una media 88, pa. Literal. No puedo no ir por Toni Kroos. Ese objetivo de primer propietario está más duro que Food Champions. Food Champions me parece más duro, muchachos. Miren lo que está saliendo. Me parece una locura este Player Pick. Se lo juro, ¿ah? Me parece una locura. ¡Future Star! ¡Plata! ¡Vamos! Salen varios Future Star acá también, ¿eh? Van tres, cuatro. Tres, si no me equivoco, ¿no? Muy bien, hermano. Obviamente, pa. Tres. Tres caminantes. Adentro esto. De locos. ¡Qué lindo, mi estimado! Te amo más, mi hermano. Gracias. Perfecto. ¿Qué tenemos por acá? Sin vergüenza. Y esa plantilla que sin vergüenza. Ok. Me imagino que tenemos Player Pick. ¿Cuántos tenemos? ¿O tenemos sobre de tienda? Vamos a ver. Que también hemos abierto sobres muy interesantes, como la mejora de 20 jugadores, 84 más. ¿Vale? Este sobre es bastante bonito. Igual, pack de jugador de Futuro Estrella. Suerte. Este es del equipo uno, si no me equivoco, Sunset. No, no. Este es un poquito F. A ver, es que en serio, yo no me esperé que salga este Player Pick. Para nada, ¿eh? Los que tenían un montón de medias, 81, 82. Si no quieren abrir este sobre, bueno, véndanlas, ¿no? En este caso una media 84, de todas maneras, SF hay que decirlo, pero está como 5.000 monedas esto. Adentro. ¿Tenemos algo más por acá? Suerte. ¿Cuál es suerte? Pack de 20 jugadores, 84 más. ¿Sí teníamos algo más? Future Star. ¿Francés? Portero, no. Vale. Meslier. Es un portero bastante interesante. Yo recomendaría que lo pruebes por ahí. Benzema por media. Pero para hacer 84 más no me gustó mucho este sobre, sinceramente. Muy pocas medias altas, ¿no? Bueno, para adentro. De todas maneras, Benzema, media 91, no está mal. Muy bien. Pack de jugador de futura estrella. Suerte, mi hermano. Le damos ya. A ver. Suerte, crack. Sorpréndeme. Portugués, no. Portero, no. Portero, no. Diego Costa, no. MC me sirve. Muy bien. Sobre 20 jugadores, 84 más. Le damos si me va el éxito. Mucha suerte, Pa. Qué rico. Eso ya tiene dueño chiquito. Oye, ¿qué hay detrás? Vale. Player Pick 82 o más. Se me erecto mucho y estoy el 4-4-0. Tranquilo, 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 Santiago. Perfecto. Pau Torres para adentro. Y ahora sí vamos con la mejora de 20 jugadores, 84 más. Que siempre sale en Future Star acá. Mucha suerte, mi hermano. O casi siempre, ¿no? ¿Soy gafe? Dime que no. Sí, soy gafe. Pero si yo ya sé que soy gafe, ¿pa qué hablo, pa? ¿Para qué hablo? Si yo sé que soy recontra gafe, hermano. Cada vez que digo que sale en Future Star. Vale. No, no, tan gafe no soy. Oye, y este Iker Bravo es el que se equivocó o se equivocó con esta carta, ¿no? Si no me equivoco. Oye. No está mal, no está del todo bien. Una carta normalita, sinceramente. Me gusta su tiro. El tiro es bastante bueno. Eso sí, ya tiene 4-4 aparte. Estadísticas y tiene buen ritmo. Regate podría mejorar. Compostura 70 es lo que no me gusta, ¿no? La compostura. Para adentro esto. Varias medias, 88 me sirve. Muy bien. Me tengo fe. Me tengo fe. Tenemos player pick. Si es que no me equivoco, primero vamos con estos de 82 o más. Y al final, tenemos un player pick de héroe. Ojito. Vamos a ver. Ea, por favor, dame algo bonito. Haz el mini mini ahora y te. El mini mini ahora. No, en la noche. En el directo de la noche por Twitch. Que en la noche vamos a abrir player pick de 82 o más en mi cuenta. Doy 50 bits. Eh, 50 bits para qué? Para el mini mini. Perfecto. Héroe, 87 o más. Vamos, Ea, dame algo top, por favor. No. Me muero. Si mucho promete, pero en la noche no prende el sinvergüenza. Se va a metérsela a la veneca Jennifer y después me da leche a mí. Cooler por media, ¿no? Muy bien. Player pick 82 o más. Suerte, hermano. Creo que tenemos algo más, de todas maneras, en sobres, ¿no? Uy, Zapata, esto sí, no me gusta mucho. A ver, vamos a ver qué más hay. Ismael, ¿qué tal, hermano? Bienvenido. A ver, veamos. Tenemos algo por acá. Pack de dos jugadores, 83 o más. No está mal. Suerte, mi coquito. Eres tú, coquito, ¿no? Sí. A ver. Eh, ¿camina? Bien, no. 85 igual no está mal. No está mal. Muy bien, hermano. Sobre jugador de futuras. Este sobre es bastante interesante, ¿eh? Perfecto. Ahí pusieron una predicción. Sale Future Star en los próximos 10 Player Picks. Vamos a ver si abrimos 10. Ok. Zingo. Este sale a cada rato. Es una muy buena carta. Muchachos, ¿verdad? Les quería comentar algo. ¿La otra vez? ¿O me enfrenté con varios Spence? El lateral derecho de la Ligue 1, que está muy barato, que prácticamente es precio de media. Hermano, qué bien va ese desgraciado. Rinde muy bien, Spence. Muy bien, muchachos. Último Player Pick 82 o más. Y les voy a decir si es que vale la pena. Espero que me salga un caminante, ¿eh? Sí, me salió un caminante, muchachos. Si te hace 50 de estos Player Picks, te completas en uno. Mientras vas completando en uno, en ese objetivo, te van dando sobres. Igual, mientras vas haciendo estos Player Picks, te van saliendo medias. ¿Lo recomiendo? Sí. Con medias intransferibles, claro, sería lo ideal. Incluso, ahora, las medias 82 van a subir algo de precio. No tengas dudas, porque está muy chetado el sobre. Pero yo lo recomiendo. Hazte, por ejemplo, unos 10 por día. Tranqui. En 5 días los terminas. Vas a terminar con un montón de medias para un SBC que te interese. Y un lateral izquierdo muy chetado como es S1. Muchas gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Si viene entonces la review de ese Smalling. Nos vemos, gente. Gracias por estar acá. Adiós.